Nasa, nana, salva, reta, ere, bala, ngatala, de lo carna cariá De lo carna cariá Yukiupacu, yukiupacu Chonate, suavana, la meca, pa' galare Chonate, suavana, la meca, pa' galare De lo carna cariá Nasa, nana, salva, reta, ere, bala, ngatala, de lo carna cariá Nasa, nana, salva, reta, ere, bala, ngatala, de lo carna cariá Nasa, nana, salva, reta, ere, bala, ngatala, de lo carna cariá ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!